Ahora vamos a hablar de lo que todos estáis esperando. Yo sé que todos estáis esperando a que os diga cuál es la compañía nueva que va a salir, que no tiene nadie, ninguna compañía distribuye, que ninguna compañía lo tiene y lo que nos hacen es pagar y pagar y hacernos pagar por ello. Es una auténtica revolución, os lo puedo asegurar. Es un nuevo y fantástico, como dice aquí, un nuevo y fantástico concepto business. ¿Por qué? Diréis mucho de vosotros. Pues bien, es una gran misión, porque es una misión para cambiar la vida de las personas y a tener un mundo mejor, y a dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Pero es que nosotros vamos a contribuir a ese cambio, vamos a hacer que el mundo cambie. Y os lo digo, no os lo digo literalmente, os lo digo real. Es decir, vamos a hacer cambiar este mundo en el cual vivimos todos. Vamos a crear una oportunidad en los mejores mercados y en las mejores industrias. No es un nuevo producto, no es un servicio, es una nueva industria. Esto es importante, no es un producto, no es un servicio, es una nueva industria y siempre va a ser única porque es el sector de la tecnología. Lo que va a hacer es simplificar y ampliar nuestra oportunidad de negocio. Aquellas personas que quieran desarrollar un negocio, que no tengan dinero, que no tengan trabajo, que quieran ganar dinero, ya sabéis que con Google lo pueden hacer porque tenemos, como he dicho, telefonía, comunicación, teléfonos, pero es que con esto nuevo que la compañía nos da, pues es una posibilidad de poder ampliar nuestro mundo y poder ayudar a mucha gente. Es global, es mundial, se usa en todo el mundo. La primera reacción es pensar que estamos locos. Esa es la primera reacción que vais a tener. Bueno, esta gente se ha vuelto locos. Esa es la primera reacción. Otra de las reacciones que se suele tener es que no se lo cree la gente. Dice, esto no puede ser, no me lo creo. Y otra de las reacciones es la expectación, porque es un sector que lanzará a la empresa los primeros puestos y es una industria que forma parte de un plan muy fuerte y la compañía tiene una misión con este nuevo concepto. Os digo que se lanza el día 12 de febrero, vale, esto se va a lanzar el día 12 de febrero y vamos a hablar de lo que se trata. Yo creo que tenéis ganas de que os lo diga ya, ¿no? Dilo, dilo, ¿qué vamos a lanzar? ¿qué vamos a tener? Bueno, pues esta es la nueva compañía, este es el nombre de la nueva empresa que se va a unir a Wall, G, M, N, a Adcas.inc. Esta es, se llama Wall, y si sabéis un poquito inglés, la N, la R y la C es N, R, G. Entonces, esto es Wall Energy, ¿vale? Entonces, este es el nuevo proyecto, es energía, decirme de las personas que estáis en la sala, si hay alguien aquí en la sala que no consuma energía. Todos y cada uno de nosotros, hasta un niño, necesitamos hoy ya la luz para todo, para todo. Y esta es la nueva compañía que se va a lanzar, eso ya está patentado porque ahora viene lo bueno, es que no es luz simplemente, no es que te vayan a dar un contrato con tu compañía de luz, no, 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 no. O sea, lo que yo os voy a ofrecer aquí, lo que yo os voy a decir aquí, es tremendo. Yo quiero que escuchéis muy bien, porque esto es energía pura, pero energía pura, ¿por qué? Porque es energía renovable, no vendemos contratos, es un proyecto en todo el mundo, no tiene límites, no tiene barreras, cualquier persona en cualquier lugar del mundo podrá acceder a Wall Energy. ¿Cómo va a funcionar Wall Energy exactamente? Pues bien, vamos a ir avanzando, pero es una locura, no es agua, es luz, es luz, luz pura. Luz pura me refiero a, pues, luz solar, eólica por el viento y por el agua, ¿vale? Todo lo que es energía renovable, la luz que se hace con todo lo que es, pues, lo natural, ¿vale? No es con carbón, que es muy contaminante, no es con centrales nucleares, es energía pura. Y es la nueva energía, como veis aquí, la nueva energía que, bueno, pues que está, en este momento, está naciendo, ¿vale? Entonces, os presentamos realmente una revolución, ¿vale? Esto es una revolución tremenda, tremenda, tremenda. Y es una misión porque vamos a crear un modelo de negocio único en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora venimos a hablar de algo que se ha inventado Fabio, que se ha patentado, que se llama el primer Power Cloud. Power Cloud, todos habéis escuchado el Cloud, ¿no? Que todo va ahora por Cloud, ¿no? Todos tenemos un ordenador y todo lo subimos a una nube, ¿no? Cloud es nube. Bueno, pues, es algo parecido. Una central de energía solar, os pongo un ejemplo, ¿vale? Una central de energía solar. Suele valer más o menos unos 6 millones de dólares el poder crearla. ¿Vale? Es muy cara hacer una central. ¿Qué pasa? Pues que o eres un empresario, eres multimillonario o tienes que hacer créditos en los bancos. Los bancos dan créditos para este tipo de proyectos, pero a unos grandes intereses. Normalmente se suele recuperar la inversión a partir del octavo o décimo año. Entonces, el problema que hay es que este tipo de energía es muy caro el montar un proyecto así. Hay muy pocos proyectos así en el mundo. Bueno, entonces, a Fabio se le ha ocurrido la genial idea de generar el primer power cloud del mundo. ¿Qué es un power cloud? ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar a ver si se puede entender de una forma sencilla. No hay que hacer nada, no se dan condiciones especiales para hacer esto. Es muy sencillo. Es una mega central eléctrica con energía renovable distribuida en diferentes países del mundo. ¿Vale? Serán, como digo, solares, eólicas, con agua, todo lo que es renovable y todo lo que es green, todo lo que es verde. Es una mega central que va a estar formada por clouds. Todos van a estar conectados entre ellos. Un cloud, ¿vale? Una power cloud está formada por una central eléctrica de un megavatio, que son mil kilovatios. Eso será una power cloud. ¿Vale? Esto se distribuirá en diferentes países del mundo, pero estarán conectados entre ellos y harán energía limpia. Entonces, ahora aquí quiero hablaros un poquito, muy brevemente, porque yo no soy experta, pero todos sabéis que existe el protocolo de Kioto. Bien, el protocolo de Kioto obliga a los países a comprar el 25% de la energía que nosotros consumimos, es decir, todos y cada uno de nosotros pagamos la luz en nuestra casa. El 25% de esa luz que nosotros estamos pagando la consumimos de energía renovable. ¿Por qué? Porque el protocolo de Kioto, para evitar la contaminación, exige a todos los países, hay un contrato firmado, que deben hacer ese. El consumo del 25% de esa energía la tienen que comprar a proveedores de energía renovable. Entonces, ya tenemos asegurada la venta de ese producto, realmente de ese voltaje, porque todos los productores de energía sucia están obligados a comprar energía pulida, energía limpia. Entonces, todos vamos a ser productores, porque esto se va a meter en la red eléctrica. Es decir, esta energía que nosotros vamos a crear, que vamos a producir, vamos a ser productores, nosotros luego la vamos a vender a las mismas compañías de luz de todos los países del mundo. Es decir, de tu país, del mío, de China, de Japón, de Brasil, de México, de cualquier país del mundo. Y estas compañías de luz que hay en nuestros países nos van a pagar a nosotros, que somos los operadores de energía, porque nos pagan porque están obligados por ley a comprar nuestra energía. ¿Qué tiene que ver esto en el multinivel? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Diréis muchos. Pues bueno, porque el Power Cloud no se va a construir con dinero de un banco, no se va a construir con el dinero de un inversor o de una gran compañía o de una gran filial, sino con millones y millones de personas de todo el mundo. Todos podréis participar del Power Cloud, distribuidores, inversores, ahorradores. Cualquier persona va a poder tener un pedacito de esa planta, de esa central que se va a crear. ¿Cómo funciona? Una central se divide en 5.000 Power Shares. El Power Shares va a ser unas acciones que la compañía va a poner a la venta. Esto será, en la primera central, un megavatio, esto será un título de propiedad de una pequeña porción de este Power Cloud. ¿Y qué sucede? Pues que vamos a recibir un dinero, porque el Power Cloud es esta gran planta de luz, va a generar energía, la va a vender a esas empresas de luz y a nosotros nos van a pagar. ¿Cuánto nos van a pagar? De un 20% a un 25% de nuestra inversión. Cada paquetito de acciones vale 1.200 dólares. El Power se convierte en un producto financiero, porque tanto así tendréis por primera vez la oportunidad de tener un producto financiero que estará en el mercado, pero que va a estar a la altura de cualquier persona. Por la crisis energética mundial, que es una cosa real, cada año la luz sube, es decir, que nosotros vamos a cobrar de un 20% a un 25% el primer año de nuestra inversión, que nos lo van a pagar mes a mes, para que podamos incluso pagar nuestra factura de la luz con eso. O sea, y además, el siguiente año, como la luz sube cada año de un 4 a un 5%, el próximo año en vez de cobrar un 25%, cobraremos un 30% y el otro un 35% y esta es una inversión que está destinada a incrementarse año por año. Solo en los últimos 10 años la energía ha aumentado un 44%. Nuestro Power no aumenta sus costes, sino lo que va a hacer es crecer, ¿vale? Nuestro Power siempre costará menos y la renta saldrá año tras año mucho más alta. Vamos a… romperemos una regla de financiación porque es una inversión de muy bajo riesgo, porque normalmente cuando tú haces una inversión que no tienes casi riesgo, la inversión es muy alta y la rentabilidad es muy pequeña, o cuando haces una inversión de alto riesgo, pues sabes que, bueno, que vas a cobrar un porcentaje muy alto porque tienes el riesgo de perderlo. Aquí tienes el riesgo de perder, la inversión es riesgo casi cero, porque solo debemos preocuparnos de que el sol salga cada mañana, de que el viento sople y de que los ríos corran, es decir, de que haya lluvias. Si estas condiciones se dan, nuestra inversión va a crecer en el tiempo, año tras año. Bueno, invertir en el Power Cloud es algo que es, bueno, es una inversión carismática, porque puedes ofrecer parte de un proyecto, porque las personas que inviertan en el Power Cloud podrán participar de este proyecto, estarán contribuyendo a crear un futuro diferente y a tener parte de una central. Además, os quiero decir algo que nos dijo Fabio allí en Italia, y es que una persona que monta una central, una, que vale 6 millones de dólares, normalmente, pues puede montar otra a los 8 años o así, porque ya ha recuperado su inversión. Nosotros, nosotros, World Energy, va a poder crear un Power Cloud por mes. El primer Power Cloud ya lo ha hecho la compañía, ya ha invertido, el primer Power Cloud, es decir, la primera planta donde vamos a tener ya para poder comprar ya acciones, está en Rumanía, porque es uno de los países que más pagan la energía limpia, y ya está montado, ya se pueden poner Power Cloud a la venta, ya podéis ser propietarios e inversores de una central de energía limpia y pulida, pero es que os digo algo, vamos a ser la central de energía limpia más grande del mundo, porque hay muy pocos centros, como digo, porque es muy caro, y nosotros, como esto no sale de una inversión, no sale de un crédito, sale de todos y cada uno de nosotros, y todos tenemos un ingreso, una recuperación de este dinero, esto se va a hacer tan grande, tan grande, que podemos estar abriendo una o dos centrales cada mes, podemos tener en todos sitios, una central en cada país, esto significa que nos van a, bueno, ya tenemos, ya está previsto que nos den un premio a la innovación y un premio a la empresa más grande de energía limpia del mundo, porque esto no lo va a conseguir nadie, eso es lo que se consigue cuando las personas se juntan, es como las hormiguitas, cuando muchas hormiguitas se juntan, crean algo grande, algo potente, algo increíble, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer, pero yo quiero deciros algo más importante todavía, esto es un negocio multinivel, y muchos diréis, vale, esto es una inversión que yo no tengo que hacer nada, yo invierto, yo tengo un porcentaje que me van a dar cada mes, y es una rentabilidad que yo tengo para toda mi vida, y yo voy a tener un título de propiedad, yo voy a ser dueño de una porción de esa central de luz, eso está genial, pero esto es un multinivel, ¿qué beneficios, qué más tengo yo aquí? Pues bien, cada paquetito de acciones, porque se llaman PowerShare, este paquetito, nos va a dar un beneficio, es decir, yo ahora, como yo estoy herpadilla, invito a Magali Delgado, le digo Magali, esto es un negocio, esto además tienes una inversión aquí garantizada, puedes tener la luz pagada, pero además de eso, puedes generar otro ingreso paralelo, ¿por qué? Porque por cada persona que yo recomiende que se haga inversor y que tenga recuperación, yo también lo voy a introducir en la red de distribución, en el multinivel, entonces yo voy a ganar 120 dólares por cada persona que se una al Power Cloud, y además me va a dar 600 puntos para que yo pueda cobrar el 20% del binario, quiere decir que voy a cobrar mucho dinero, y aquí, si hay personas que dicen, a mí me gusta, pero yo a mí no me gusta reclutar, bueno, pues solamente buscas dos personas que no quieran hacer nada, que inviertan y que esas dos personas busquen a otras dos personas que no quieran hacer nada, y hagamos una red de personas que no quieran hacer nada, pero que sí que quieran ayudarnos a cambiar el mundo y que sí que quieran ganar dinero. Bueno, dejadme que os ponga un segundo, porque estoy aquí hablando, hablando, quiero poner la siguiente diapositiva, que no la veo, ahora. Bien, lo que quiero deciros, y es tremendo, es que estamos creando un Power Cloud para un futuro mejor, una contribución a crear un mundo diferente, y al mismo tiempo hacemos otra cosa, producimos bienestar, estamos cambiando la vida de muchísimas otras personas, este proyecto es un business virtuoso, porque cuando se crean riquezas, normalmente cuando se crean grandes riquezas, y todo esto todo el mundo seguro que lo sabe, por otro lado se está destruyendo algo, normalmente cuando te asocias al dinero o a la riqueza, normalmente hay alguien que sufre o pierde, y esto es nuevo, porque estamos invirtiendo en un Power Cloud, estamos creando bienestar, estamos creando riqueza, al mismo tiempo que estamos realizando una gran visión, que es la de generar un aire más limpio en todo el mundo, por lo tanto la propuesta en el mercado será algo que va a romper los esquemas, porque las personas no podrán decir que no, no te van a poder decir que no reconocen que esto es una de las mejores inversiones que hay en el mundo, y así se sentirán partes integrantes de un proyecto, y protagonistas, o sea, no solamente van a ser parte integrante de este proyecto, sino que también van a ser protagonistas de algo tremendamente increíble, no se necesita, como he dicho anteriormente, ninguna condición para que se realice, es energía limpia, los gestores de energía la pagan, y nosotros distribuimos a los proveedores el Power Cloud, y quienes lo tengan, pues va a poder invertir en ello. La dinámica de este business es como el Golden Shave, los que sabéis cómo funciona el Golden Shave, es exactamente igual, es un paquete que va a dar un 20 o un 25% anual, que nos lo van a pagar esa rentabilidad cada mes, y el vencimiento, cuando termine el vencimiento a un año, nos van a subir de un 4 a un 5% para el próximo año. Algo importante, algo que mucha gente seguramente le va a alegrar saber. Se podrán vender, ¿vale? Se podrán vender esta inversión, este título de acción, ¿vale? Se puede recibir la renta del dinero, si hay alguien que dice, oye, yo he ganado ya dinero, pero ahora quiero vender mi título, mi posesión, ¿no?, de esa parte, de esa central. Se podrán vender en una opción que la compañía va a poner, que se va a llamar BuyBid, después de 12 meses la compañía puede comprar otra vez a quien necesite su dinero, y en cualquier momento puede recuperar la inversión, ¿vale? Podemos hablar de inversión sin problema, es un producto financiero legítimo, ¿vale? No hay problema en que hablemos de inversión, completamente libres de poder hablar de inversión, porque esto es lícito. Como os he dicho, una porción de esa central son 1.200 dólares, te va a dar 600 puntos, 620 dólares por cada persona que tú traigas, además de tus beneficios. Esto tiene una potencia 100 veces mayor que el Golden Share, porque no tiene fin, no es limitado, cuantos más se vendan, más centrales van a haber. Un Cloud es igual a una central de 1 megavatio, igual a 5.000 shares. Es decir, solamente con 5.000 shares que vendamos, ya tenemos una central montada, el Cloud 1. Luego, ¿qué haremos? Pues otros 5.000 shares y montaremos el Cloud 2. Y luego el Cloud 3, el Cloud 4, iremos haciendo centrales por todo el mundo de energía limpia, cada vez que vendamos 5.000 shares. Lo mejor de todo es que somos productores, no somos vendedores. Para eso ya están las compañías de tu país, que nos compran a nosotros esa energía y la ponen en el canal normal, ¿vale? No somos vendedores de ningún tipo de contratos ni intermediarios. Somos productores reales. Nosotros somos dueños de esa planta. Ya se ha empezado el primer parque fotovolcaico. Es fotovolcaico, el que está en Rumanía. Podemos elegir dónde se va a crear un Power Cloud. No hay vínculos territoriales porque no tenemos que ir a vender la energía a las casas ni a los proveedores. Estamos en una posición distinta. Tenemos un solo criterio y nos pagan por esa energía. Es decir, la gente va a venir a buscarnos. O sea, da igual dónde esa central, dónde ese parque esté montado. Nos da lo mismo porque nos van a venir a comprar esa energía. Esto es demandado, ¿vale? En Rumanía, como os he dicho, es donde más pagan en este momento. Entonces, World Energy ya ha empezado la inversión para 10 centrales eléctricas. Esto significa que son 50.000 paquetes a disposición de todos vosotros. 50.000 paquetes a distribución de todos vosotros. No sé cómo lo veis, pero esto es una bomba que acaba de explotar. Que el día 12, cuando esto se abra, va a petar porque el lanzamiento va a ser muy fuerte. El 12 de febrero empieza la venta de los PowerShare. Habrán vídeos, habrán detalles del plan de marketing. Va a ser una oportunidad que va a viajar en paralelo con World GMN. ¿Vale? World GMN, es decir, la telefonía y la publicidad del teléfono móvil. Esto va a viajar en paralelo. No habrá ninguna división. Es decir, World GMN tiene su programa y productos. Puede seguir haciendo el negocio como hasta ahora, comprando teléfonos por el AdCast. Y en paralelo, quien quiera participar podrá hacerlo comprando el PowerShare. ¿Vale? Esto es en paralelo, el que quiera. Comprando una share en PowerCloud, ya serás también distribuidor de todas las compañías de World. Es decir, solamente comprando una parte de Google Energy, se ha creado una promoción. ¿Vale? Pero yo antes de pasar a hablaros de la promoción que la compañía ha creado para todos vosotros, quiero poneros el vídeo de la intro que la compañía ha hecho para todos nosotros. Quito mi micro que os lo pongo. Si por lo que sea no veis el vídeo, por favor, darle al play. ¿Ok? Os voy a poner el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!